bueno voy a invitar a comer estos vinagres ya que salimos temprano porque tienen un compromiso que ir a hacer pero déjenme ver si ya tienen activo y el tío ahorita les voy a mandar la ubicación vamos a pasar un buffet un buffet de minimi que pasemos está bien un buffet chino ok pero hay que decirle guanaco y al yari y ya sabe quién pero yo le dije que íbamos a ir a comer todo si ahorita la bomba en la ubicación pero esperate viejo pero pero que no le dijiste a yari que íbamos a ir a comer a la dirección al grupo con lo que quedamos y el guanaco el guanaco está en el carro y este yari pero hay que este yari y este vinagre todavía le de todavía le dijimos que íbamos a ir a yari viejo y no te dije que íbamos a ir a comer todos el viejo que el problema contigo con eso de la comida viejo pero yo pero yo pero yo le pero yo le dije que yo les dije que los iba a invitar a todos ellos no dije que sólo uno solo íbamos es olívar con un grupo pero 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 evitar problemas mejor no traigas lonche decirle que no te pongan lonche es más mira viejo decirle si vos te tantos problemas tener dile que a partir de mañana yo te voy a invitar a lonche todos los días pero me va a decir a ese es el problema por ir no voy a ver esas viejas de las lucheras que hay que ir a verme hey neta hey nombre qué problema no yo yo sinceramente no yo sinceramente te digo que yo ya no te iba a trabajo vos yo el viernes bueno el viernes que habló una tarde como usted dije que yo yo trabajo ya no te ya no te iba a dar porque yo veo que venís aquí medio moreteado y todo eso y y pues vaya a ser un día de esto vaya a ser como que te caíste ahí y va a decir que aquí te golpeaste pues porque está feo eso me entendés y ya son ya son no no es primera vez ya son como tres veces las que decir que tenés el problema mira la semana pasada los invité a comer y tú te fuiste y yo le dije yo le dije al tío hey no me gusta que cuando los invito que vamos a ir como grupo o sea uno se vaya para la casa va pero el tío me dijo el tío me dijo bueno está el tío no dijo que es que yari no no puede ir a no puede ir con nosotros viejo pero porque no le regalas la comida a mi mai o sea mira cuando cuando vayamos a comer mi mai se la lleva que te cuesta regalársela a mi mai o sea y mi mai quién le va a decir algo mi mai porque lleve la comida acordar de que mi mai pues a él ahí ahí come la cena el problema es que a ella le gusta que yo le lleve el plato y el tenedor y todo ahí para que vea que yo comí hey que hey esto esto si es un problema viejo porque yo ahí estas ya son situaciones personales pero no quiero entrar así como en controversia viejo pero me hace que ese lonche que te echa la tóxica es comprado siempre lo traes en el plato desechable viejo si fuera lonche de casa se lo echará en un tope yo creo que ella se lo compra yo creo que ella se lo compra si viejo hey 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 bueno yo no quisiera preguntar yo no quisiera preguntarte esto pero mira si te cocinan ahí en la casa o ya te tienen preparado cuando yo llevo ya solo ella calienta las tortillas y me dice aquí esta la comida no más sabe el viejo por diablo que por diablo como? más sabe el diablo por viejo que por diablo eh? mire? puro plato desechable y lo único que le echa es el cucharón y el tropezito de este nada mas para que se mantenga no viejo ya hay que hablar bien con ella porque y entonces vamos a ir o no vamos a ir porque ya todos estamos aquí mira ya que ellos ya están esperando el guanaco ya va a ver ya los vinagres ya están ahí pues y aquí pero no te queríamos dejar aquí a vos solo porque es mala onda pues me diga nada porque yo le voy a reclamar por eso también le voy a decir le voy a hacerme la comida ahorita mismo le voy a decir ándale aaaaaaa no que vos veas que está cocinando la comida porque si ya cuando llega ya la tiene preparada ahí en el plato en la refri si ya está cuando yo llego ya está nada más ahí aquí está ya calienta esta la acabo de hacerla padre tengo 24 años casado tío y usted cuando trae comida y la regresa que pasa o sea porque a usted ya le ha pasado que trae el lonche y se lo lleva de regreso en mi casa mando yo patrón ah en mi casa si mando yo pero cuando no está la señora quizás no y aunque esté yo tengo el permiso de ella para decir que mando yo para mandar oh tiene permiso para decir que usted manda claro pero y ya vamos a ver hey eso es comprado yo creo que es cocinado ahí artesanal o es comprado comprado bueno en tu experiencia que tenés como de hogar si siempre ando en platos de ese lo mismo ah no 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 bueno entonces lo que pasa es que el Jari compra de esto para no ir a lavar la lonchera ese si lo va a lavar no te quiero enfocar mucho porque mala onda ese si lo va a lavar 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 no pero mire pero mire si va con los años de experiencia de casado viejo te están metiendo rato por hierro si lo van a aconsejar aconsejelo bien pues no para que vaya a tener mas problemas en la casa pues habla bien con ella porque yo ya le dije a Yari si no para ese maltrato animal yo lo voy a correr de aquí porque yo no quiero problemas aquí es gente que viene ahí con los grandes maltrato o sea de la casa te vaya a hacer pues nos va a tocar llamar al porque te enfermaste del estombo la vez pasada? por estar comiendo de la calle pero lo llevamos al veterinario por estar comiendo de la calle por donde se enfermo no está feo está feo eso hey entonces vamos a ir o no vamos a ir vamos a darle un poquito cada uno a cada uno de estos dale dale uno cada uno si si también ok dale uno ahí al tío ven y me ah vámonos vámonos vamos vinagre vamos a comer todo mira no te voy a sacar en los videos ahí ok no te voy a sacar en los videos vamos a ir a si no no te voy a sacar vamos a alonchar todos a un bufecito vamos a ir ya la gente ya tiene hambre por este vinagre qué bárbaro es que ya está bloqueada viejo no puede ver videos en ningún lado qué lamparazo vos que crees que nosotros no estamos en la jugada aquí ah bueno este ahorita les mando la ubicación y fuga vámonos con estos vinagre